¡Hey! Yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo para bien. Y me encanta dar muy buenas noticias y hoy vamos a dar eso, una muy buena noticia, que es la bajada de precios del Tesla Model Y y del Tesla Model 3 en todas sus variantes. Vamos directo a la información. Empecemos con el Tesla Model Y y el Tesla Model 3 de tracción trasera, la versión base. Ambos modelos han sufrido una bajada de precios interesante. En el caso del Model Y son 48.200 euros. De los 51.200 euros de antes. Y en el caso del Model 3, 46.200 euros. De los 51.990 euros de antes. Eso los pone en un precio relativamente cercano, sí, bastante cercano a lo que teníamos antes de la subida de precios de primer trimestre de 2022. Y es realmente interesante, sobre todo cuando haces el descuento de la totalidad del plan Moves 3, que son esos 7.000 euros. En particular el Model Y base, que se queda en 41.200 euros, que es sumamente interesante. Luego están las versiones de gran autonomía y aquí creo que está el gran ganador de esta bajada de precios, que es el Model Y de gran autonomía. Antes de la bajada de precios estaba en 65.990 euros. Ahora se queda en 53.400 euros. En el caso del Tesla Model 3 de gran autonomía también hay una bajada de precios. No es una bajada tan interesante como la del Model Y, pero también es interesante. Pasamos de 57.990 euros a 52.400 euros. Y por último las versiones Performance. Aquí también en el Model Y es una bajada interesante. De los 70.000 euros que costaba la versión Performance del Model Y, nos quedamos en 63.990 euros. Es decir, una bajada de unos 6.000 euros, lo cual me parece que es muy interesante para quienes estén interesados en ese modelo en particular. En el caso del Tesla Model 3 Performance, la bajada la verdad es que no es tan interesante. Pasamos de 64.990 euros a 59.990 euros. Es decir, una bajada de 5.000 euros básicamente. Nada mal, pero creo yo que la bajada de precios, tanto en el modelo de gran autonomía como en el modelo Performance del Model Y, son bastante interesantes. Bastante interesantes y también muestran un poco el plan que tiene Tesla en cuanto a la agresividad detrás de la venta de este modelo en particular, del Model Y, aquí en Europa. Conseguir que de verdad se convierta en uno de los coches y si no, el coche más vendido en Europa. Y el objetivo de Tesla es conseguir que el Model Y se convierta en el coche más vendido del mundo, punto. En algunos mercados europeos muy particulares lo están empezando a conseguir, pero creo que en 2023 veremos datos muy interesantes en ese sentido. Más cosas, el Model 3 y el Model Y de gran autonomía con los precios que tienen ahora vuelven a entrar en el plan Moves 3, siempre y cuando no le hagas ninguna o prácticamente ninguna mejora. No le pongas llantas de 19, 20 o 21 pulgadas dependiendo el modelo, no le cambies la pintura, no le pongas intereses blancos o no le pongas el autopilot mejorado o la conducción autónoma total. Si lo mantienes en la configuración base del Model Y de gran autonomía o el Model 3 de gran autonomía, entran en el plan Moves 3 de nuevo, lo cual es buena noticia para muchas personas que estén interesadas en ese modelo en particular. Otra cosa más que también creo que es interesante y es que la pintura negra, el negro sólido, como le llama Tesla, vuelve a ser una pintura que puedes elegir sin un costo extra. Antes solamente el color blanco perlado multicapas no tenía un costo extra, de hecho esa es parte de la razón por la cual se ven tantos Tesla de color blanco en la calle. Bueno, pues ahora el negro también no tiene ningún costo extra, Tesla lo hará para un poco variar los colores que se ven por la calle, sobre todo cuando no hay un extra al elegir esa pintura. Lo cual está bien, me parece bien, me parece correcto. Lo cual es curioso porque antes de que el blanco sea el color que no tenía un costo extra, era el negro el color que no tenía un costo extra, ahora vuelve a ser el blanco y el negro, pero bueno, en fin. Bien, me parece buena noticia. Ahora, ¿por qué Tesla está haciendo todo esto? ¿Cuál es la razón detrás de esta bajada de precios que estamos viendo no solamente aquí en España, no solamente aquí en Europa, sino que también se están anunciando en América, en Estados Unidos? Y de acuerdo a Tesla tiene que ver con la estabilización de la economía. Por un lado, argumentan que están viendo una estabilización en la inflación que vimos a lo largo de 2022. Eso les da confianza para reducir precios porque poco sienten que no se van a volver a ver esos valores disparatados de la inflación, en donde de repente de un mes para el otro la inflación se disparaba. Y eso afectaba obviamente a los componentes, a las materias primas y demás para la fabricación de coches. Tesla está confiado que eso va a dejar de ocurrir y también están viendo una estabilización en las cadenas de suministro que han hecho sufrir a toda la industria automotriz a lo largo de todo 2021 y de todo 2022. Tesla argumenta que está empezando a haber una estabilización en ese sentido y por lo tanto los costos se vuelven a estabilizar y pueden pasar reducciones de costos hacia el consumidor final, hacia el cliente final. Tesla también argumenta otra cosa que también me parece muy interesante y es que el hecho de empezar a fabricar en local, es decir, el tener una fábrica en Estados Unidos para suplir a América, tener una fábrica en Berlín para suplir a Europa y tener una fábrica en China para suplir a Asia, está empezando a tener efectos positivos en los precios de fabricación de los vehículos. No todos los coches que se venden en Europa se fabrican en Europa, es verdad, pero también hablan de la economía de escala. Tesla argumentan que a medida que fabrican más y más vehículos el costo por unidad se va reduciendo y por lo tanto se puede nuevamente pasar ese ahorro de costes también al cliente final. El Tesla Model 3 que vemos en Europa y el Tesla Model Y base que vemos en Europa se fabrican en Shanghai. En China también hemos visto estas bajadas de precios interesantes en las últimas semanas. Tesla definitivamente está viendo una reducción interesante de costo de fabricación por unidad en Shanghai y puede pasar esa reducción de precios incluso a Europa después de importar los vehículos, que es lo que estamos viendo. Y ahí es donde viene para mí el gran ganador de esta bajada de precios, el Model Y de gran autonomía que se fabrica aquí en Europa, se fabrica en Berlín. Y estamos viendo algo que yo predije hace un poco más de un año y cuando lo predije un montón de gente me dijo que estaba completamente loco y no hay nada más maravilloso que decir te lo dije. No hay nada más maravilloso que cumplir una predicción. Yo dije hace más de un año que el Tesla Model Y de gran autonomía iba a tener un precio en Europa de menos de 55 mil euros y mucha gente me dijo que estaba completamente loco. Ahí está, 53 mil 400 euros el Tesla Model Y de gran autonomía aquí en Europa porque se está fabricando en Berlín y estamos empezando a ver que la economía de escala a medida que Berlín fabrica más unidades, el costo de fabricación por unidad se va a reducir. Y nosotros como clientes, como consumidores estamos empezando a ver esas mejoras en los precios de ese modelo en particular que para mí es el gran ganador de esta reducción de precios. El Tesla Model Y de gran autonomía que me parece una buena relación calidad precio, 53 mil 400 euros y si le descuentas con el plan Moves pues ya ni te cuento, bastante interesante. Me encanta que se cumplan predicciones y yo sabía que el Tesla Model Y fabricado en Europa iba a finalmente sufrir una bajada de precios porque no hay que importar el coche. El coche se fabrica aquí en Berlín y es mucho más fácil poder suplir la demanda de todo el continente fabricando coches en local. Solo queda que llegue el día en el cual el Tesla Model Y base, el Tesla Model Y de tracción trasera, también se fabrique en Europa y veamos una reducción de esos 48 mil 200 euros del precio del Model Y base aquí en Europa. Lo veamos, yo creo que llegaremos a verlo antes de descuentos cercano a los 40 mil euros. Tal vez no 40 mil euros, pero no me sorprendería que en un futuro el Tesla Model Y base esté en los 42 mil, 43 mil euros como mucho. Nada, nada mal. Pero bueno, esa es mi predicción ahora, ya veremos si se cumple. De momento, cuando yo dije ya hace más de un año, cuando Tesla anunció que iba a fabricar el Model Y en Berlín y dije menos de 55 mil euros, se ha cumplido. Por eso tienen que confiar en mí. Creo que con esto cubro todos los cambios que Tesla ha hecho en precios y anunciados hoy, muy interesantes. Y una muy buena noticia no solo para Tesla, no solo para los consumidores, sino para el ecosistema en general, para la industria en general. Si la inflación se está estabilizando, si el suministro de componentes y materias primas se está estabilizando, pues insisto, muy buenas noticias para todos. Y espero que también estas reducciones de precios no solo las veamos en Tesla, sino que también las empecemos a ver en otros fabricantes. No mucho más, muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos pronto. Chao, chao.